Una mente para mí muy lúcida, que siempre nos ayuda a interpretar. Investigador del CONICET, sociólogo, hombre que ha estudiado los discursos de odio, el genocidio. Así que, como siempre, es un placer saludar al licenciado Daniel Feierstein. Daniel, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. No iba a empezar con usted, con este tema, pero si quiere reflexionar algo, lo de Runequian le parece significativo cuando dice, ¿qué carajo me importa lo que diga el presidente? Bueno, expreso un momento, pero yo diría que es más largo en el tiempo, que tiene que ver casi con transformaciones que la última dictadura va generando con fuerza en el país, que es esto de tener claro dónde radica el poder real, el poder efectivo, y que esta deslegitimación del poder político, que ha ido creciendo con el tiempo, pero quizás estamos en su momento más profundo, y en esta lógica de la deslegitimación de toda estructura de representación política, da cuenta de esta transformación casi estructural, diría, que no es solo Argentina, que es un proceso bastante generalizado a nivel internacional, y reduciendo la representación política a una especie de instancia de gestión de los intereses empresariales, y tener un modo de ejercicio del poder que da cuenta básicamente de grandes núcleos de concentración, tanto de propiedad como de dinero, que son los que regulan el funcionamiento político mucho más que los representantes electos. Claro, qué interesante. Claro, uno podría decir desde Mariano Moreno y el fusilamiento de Dorrego para acá ha sido permanente, pero uno... a ver, Daniel, si voy bien. Si aparece un político que vuelve a instaurar la representación y la legitimación con las grandes mayorías, es chorro, prostituta, loca, loco y básicamente corrupto, ¿no? Hablamos de Irigoyen, hablamos de Ilia, ni hablar de Perón, de Vita, de Néstor y Cristina. ¿Esta es una constante? ¿Tiene que ver con esto? Es una constante, pero por eso decía que para mí hay un quiebre en nuestro país, más allá de que es un proceso más global, para mí hay un quiebre fuerte en el contexto de la última dictadura, en términos de la decisión de reemplazar... No es que el poder económico no existía antes, efectivamente siempre existió, pero la estructura política jugaba como una especie de mediación entre los distintos sectores sociales, que esto es lo que le daba la riqueza al funcionamiento político y que tiene que ver con la inauguración de los sistemas democráticos hace dos, tres siglos en todo el mundo, que es la posibilidad de tener una instancia que media entre distintos grupos de intereses y cuyo rol es precisamente encontrando un equilibrio en esos conflictos. Creo que eso se ha ido transformando a nivel internacional y se ha ido transformando, en el caso argentino también, y todo este discurso antipolítico ha transformado a esa estructura política en gestora, como mucho, gestora de los intereses de uno de los grupos de intereses, que es básicamente, en el caso de la Argentina, desde la dictadura del sector empresarial más vinculado a la lógica de la financiación de la economía. Claro, claro. Ahora, en paralelo, esa línea en el tiempo que más va fluctuando, de acuerdo a como bien explica usted, al grado de poder de la representación política, dirigencial, política, es lo mismo que lo que está ocurriendo ahora, y voy a esto, con asombro, uno ve encuestadoras serias, incluso que no juegan de ninguna manera para los libertarios, qué sé yo, proyección que trabajó para el kirchnerismo, para el peronismo, me llegó también ayer la de Opina Argentina también, y dan una legitimación, un apoyo a mi ley de cercano más o menos 50%, con un 60 más o menos por ciento que atribuye toda la debacle económica al gobierno de Alberto Fernández, sin darle casi responsabilidad a mi ley, y poniendo en grado de positividad a mi ley, a Patricia Bullri y a Victoria Villaruele en los grados máximos, muy lejos de los demás. ¿Esto es algo novedoso? ¿Es algo para que merece un tilde? No diría que es algo novedoso, en el sentido de que cuando un gobierno asume y asume con un apoyo importante, generalmente sostiene ese apoyo a lo largo de cuanto menos su primer año de gobierno, y entonces en ese sentido, por eso uno puede pensarlo en una clave de decir, hay cierta sorpresa en pensar que continúe el apoyo, pese a la dureza de las medidas económicas, pero hay cierta lógica de que continúe ese apoyo, porque cuando uno mira los gobiernos anteriores, nota que ese apoyo era igual o superior, e incluso el gobierno de Alberto Fernández, en el contexto del inicio de la pandemia, llegó a tener un apoyo superior al 80% y se retiró con un apoyo ínsimo, digamos, con un repudio muy generalizado. Entonces digo, bueno, esto hay que verlo en ese contexto. Lo que sí me parece importante señalar es que es una expresión de lo que acabamos de plantear y que ahí hay que mirar tanto el trabajo de demolición permanente, de pensar la política como una posibilidad de transformar una sociedad. Creo que parte del éxito de la inocencia positiva del presidente, del vicepresidente, algunos de quienes lo vean, es justamente que se planta en ese lugar del discurso antipolítico, pero también hay que plantear qué ha pasado con quienes se asumen como representantes de ese discurso político. Creo que ha habido durante muchos años una separación cada vez más fuerte de los representantes políticos en relación a aquella sociedad la que representan y esto ha alimentado esa deslegitimación de la política. Yo diría que hay muchísimos representantes políticos que hace años que no saben lo que es vivir como un ciudadano común y corriente. Esto es que ni se toman un surte, ni tienen que usar la educación pública, ni utilizan la salud pública. Entonces ha habido un proceso de distanciamiento entre esos representantes y la sociedad que jugó un rol muy fuerte en esta deslegitimación de la política y en permitir que alguien que llega con esta idea de que el Parlamento es un nido de ratas, de que no hay posibilidad de pensar en la política como una instancia de resolución de nuestro problema, bueno, logra un nivel importante que me da apoyo en parte también, en parte por cierto bombardeo desde hace mucho tiempo contra la representación política, pero en parte también por la propia acción de muchos de esos representantes. Sí, sí, yo lo que uno nota, porque uno está rodeado, yo tengo parientes, amigos, que por otro lado el otro día estaba en una reunión de muy núcleo duro kirchnerista y me llamó la atención en un momento que yo hablé que dije atención, cuidado, porque nosotros no somos los buenos y los demás son los malos, tengamos cuidado, una silbatina, todo en buen clima, pero no, ellos son estos, son aquellos, pero perdón, ustedes no tienen parientes, no, no tenemos parientes y amigos que piensen así, pero perdón, estamos en un termo, yo estoy rodeado de parientes y amigos que son excelentes personas, que quieren lo mejor para sus hijos, para este país, tengamos un poco de amplitud, ¿no? Me llamó la atención, ¿eso puede tener que ver también con una lógica del amigo-enemigo de todos lados que se está pagando hoy por hoy en la grieta, Daniel? Yo creo que es un efecto, esto que contás lo podemos encontrar muy reiterado y es un efecto de algo que me pareciera llamado el filtro burbuja, ¿no? El efecto burbuja ha sido el encierro de cada grupo dentro de sus propias condiciones y la incapacidad de lidiar con la disonancia, ¿no? La incapacidad de lidiar con miradas diferentes, ¿no? Esta lógica del bloqueo, de la incapacidad de escucha, ¿no? Y me parece que esto ha jugado un rol muy importante en encerrar a muchos conjuntos de población en la incapacidad de ver lo que están sintiendo otras partes de la sociedad, ¿no? Y esto aplica también a lo que estaba diciendo de los representantes políticos, que también en muchos casos se encierran en sí mismos, en su propio mundo, y van perdiendo el contacto con la realidad, ¿no? Me parece que esto es un fenómeno de época. Por eso digo, para no pensar, uno puede ver que quizás el caso argentino con la experiencia en mi ley es uno de los más exagerados a nivel internacional, pero digo, para no pensar que Argentina es una situación única y que vive procesos que no se están viviendo en otros lugares del mundo. Toda la ofensiva antipolítica podemos encontrarlo en todo el crecimiento de la nueva derecha, en gran parte del planeta, ¿sí? Entonces, bueno, tiene características particulares en cada lugar y a nosotros nos ha tocado también producto de lo extremo de la crisis en nuestra cultura política, nos ha tocado uno de los casos más extremos, ¿no? Pero uno puede encontrarlo, digo, desde la experiencia de la nueva derecha en Francia, o en España, o en Colonia, o en Ubría, en Brasil, en Estados Unidos, en Chile. Es un fenómeno muy extendido que tiene esta transformación general, ¿no? De la gravedad que implica comenzar a plantear un modo de gobierno que va presidiendo esa estructura política como mediación. Y entonces llegamos a esta situación con la que iniciamos la charla que cada vez se va pareciendo más a un país administrado por su sueño, ¿no? En su sueño son estos sectores de poder económico concentrado, en particular más ligados al mundo financiero. Claro, qué interesante, claro, claro. A nivel mundial, esas élites que tienen el 50% del PBI y que consideran que la política no tiene sentido, que tienen que manejar ellos directamente, ya sea de los globalizadores, del lado que uno lo quiera mirar. Y esto se trasunta acá, pero uno empieza a notar, Daniel, cierto contrapunto, ¿no? Algunos ya empiezan a decir, eh, pero yo vivo del mercado interno, yo todo muy bien, el liberalismo, pero también necesito insumos, necesito vender, pagar los sueldos. ¿Usted está notando ahí que es difícil la sustentabilidad de lo que en mi ley, así como está, está proponiendo? Es que depende, por eso digo que son dos modelos de país los que se enfrentan, ¿no? Y que lo que hay, y me parece que tiene mucha gravedad, es la propuesta de terminar de configurar una modificación en el patrón de acumulación argentina. Entonces el problema es que hay un modelo de país, que es una Argentina vinculada a las mesas de dinero, al modelo de circulación del capital financiero y al estadístico. Digamos, para esa Argentina está, esos sectores están de gloria en este momento, ¿sí? O sea, digo, para poder escuchar todas las voces, ¿no? Los sectores son profundamente optimistas con lo que está ocurriendo ante la falta de reacción, ante el ajuste y el cumplimiento de las obligaciones financieras internacionales de la Argentina, que es lo que va llevando a esta situación de aumento del valor de los bonos argentinos, aumento del valor de las acciones argentinas. Y hay todo una apuesta a ese modelo, lo que pasa es que es un modelo de una Argentina con muchos menos habitantes. Y es un modelo que deja fuera, como decías, no solo a una cantidad importante de trabajadores que van a quedar desocupados, sino incluso a muchísimos pequeños empresarios que tampoco tienen lugar en ese modelo productivo, ¿sí? Que está pensando básicamente en esto, en actividades fundamentalmente de las agrobanaderas extractivas, que es la gran novedad de esta aparición en nuestro país, de grandes acumulaciones de petróleo, de gas, de litio, y el mundo de la especulación financiera. La pregunta es, ¿a quiénes están adentro de ese modelo? ¿Qué va a pasar con las grandes mayorías que quedan fuera de esta transformación de ese patrón de acumulación de llevar a la Argentina a un modelo de acumulación más parecido a lo que puede ser Perú o Chile, en cierto sentido? O sea, latinoamericanizar a Argentina, pero en función incluso de cambiar ese patrón de acumulación que generaron el proceso de los dos momentos de la sustitución de importación en nuestro país. Especialmente hay un cambio muy significativo, una propuesta, un cambio de modelo económico que se viene implementando ya desde hace bastantes años, pero que ahora cobra como una potencia muy fuerte, y qué es lo que se va a estar jugando en los próximos años, ¿no? O sea, qué nivel de consenso, acompañamiento, falta de resistencia genera ese cambio de modelo económico, cuánto la sociedad argentina va a ir encontrando formas para resistirlo y para intentar como poner un límite al avance de ese modelo. Qué interesante. Ahora, la resistencia a este modelo va a venir de las élites dirigenciales, digamos, iluminadas, va a venir de abajo hacia arriba, de los núcleos duros, pongámosle peronismo, radical alfonsinismo, o va a venir incluso de los mismos que apoyan hoy y que cuando le llegue la factura de luz, dato mata relato, billetera mata a mi ley y se acaba cualquier discusión ideológica. No, yo creo que es difícil de saber, ¿no? Pero yo creo que seguro la última opción que acabas de plantear, no. Es una opción muy simplista y la realidad no funciona así. Entonces, esta idea de sentémonos a esperar que cuando llegue la factura de luz va a haber una reacción, esto no ocurrió así en ningún lugar del mundo nunca. Esto es, los procesos de resistencia se van construyendo, eso es lo que veo que hay, como charlábamos al principio, ¿no? Hay una profunda crisis de la estructura política, con lo cual ese proceso de resistencia va, de hecho, está naciendo, va a ir, naciendo, va a seguir, naciendo de abajo hacia arriba, va a ir articulando, infinidad de grupos, la sociedad argentina siempre ha sido muy potente en la existencia de infinidad de grupos políticos que han visto marmada su capacidad de acción justamente a partir de estos procesos de verticalización desde ciertas estructuras políticas que creo que han entrado en una crisis terminal, claramente los dos grandes partidos políticos argentinos están en una crisis terminal, tanto el periodismo como el radicalismo, podrán rearticularse, podrán resurgir, esto es imposible de saber porque nadie tiene la bola de cristal, digamos, ¿no? Pero creo que va a haber un proceso de rearticulación de esas formas de representación, la rearticulación de los movimientos sociales y los movimientos políticos por abajo, y va a ir alumbrando nuevas alternativas, digamos, pero ese proceso va a llevar cierto tiempo y tenemos que tratar de aportar lo más que podamos en esa dirección, ¿no? Poder replantearnos, bueno, qué cosas han generado que las representaciones políticas del movimiento popular se hayan alejado tanto de grandes núcleos sociales y poder comenzar a revertirlo de la manera que se pueda, creando lo que va a ir surgiendo que no podemos saber qué es, digamos, ¿no? Pero que sí, efectivamente es un proceso que va a ocurrir, pero que va a ocurrir a partir de esta construcción política, no va a ocurrir mecánicamente porque alguien comience a sufrir más. Y uno puede justificar muchos niveles de sufrimiento si no hay alguna forma de representación o alguna estructura política que plantee una alternativa superadora, ¿no? Y que eso hoy no lo estamos viendo y creo que es un trabajo que como sociedad nos debemos. Esto es medular, ¿eh? Esto es la primera vez que lo escucho porque hablo con muchos dirigentes y la mayoría están convencidos, no, dejá, vas a ver cuando empiece a llegar las facturas, cuando empiece esto, aquello, lo otro. Claro, y como sentándose a esperar, realmente es así, ¿eh? Hay mucha dirigencia que cree esto, ¿eh? No sé cómo está observando entonces justamente estos movimientos, yo no sé cómo explicarlo, si es verdad, Máximo Kirchner salió a desmentir, que estaba peleada la cámpora con Kicillof, sería realmente suicida, ¿no? Esmerilar al único tipo que está gestionando, no sé si los grabó y si sale por ahí la cosa, ¿no? Yo veo grupos distintos, por eso te digo, que involucran a algunos de los dirigentes que conocemos, involucran a mucha gente mucho más desconocida, digo, vos mencionabas, ¿no? Hay grupos cercanos al gobernador de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, de los que están planteándose cosas, intentando reformular miradas, hay grupos cercanos a la hoy que están haciendo exactamente lo mismo, y hay muchos grupos de otros sectores, tanto dentro como fuera del peronismo, hay discusiones dentro de las propias estructuras de izquierda, hay discusiones dentro del propio sector del radicalismo, y de muchas organizaciones y movimientos que no necesariamente tenían una identificación política tan directa. El problema es ser capaz de entender esta confusión que hemos tenido durante, yo diría, los últimos 15, 20 años sin duda de poner el carro delante del caballo, esta lógica de pensar quién es el candidato, digo, eso no hay manera de resolver las disputas por el sentido, si la discusión es si el candidato es este o es aquel, digamos, la idea del candidato es algo que llega al final, fíjate que esa preocupación por el candidato aquí ha llevado a todo ese movimiento político que implicó el kirchnerismo durante los últimos 20 años, y uno observa cuáles han sido sus últimos tres candidatos presidenciales, digo, Daniel Scioli hoy participando de modo muy cercano y directo con el acto al gobierno, Alberto Fernández con el tipo de gobierno que llevó a cabo, que ha sido en gran parte responsable de esta destrucción de la relación con la política, y Sergio Massa trabajando para uno de los fondos buitres. Digo, esto nos dice mucho del problema de confundir esta relación entre el carro y los caballos, de pensar en clave de cuál es el candidato que puede ganar en vez de pensar en clave de qué construcción política se lleva a cabo y cómo incide en disputar el sentido, porque en definitiva la política es una disputa por el sentido, es una disputa por cómo nos explicamos la realidad, no es una disputa por quién es el candidato. Y creo que ahí es donde ha tenido mucho, ha tenido sucesivos triunfos, esta mirada antipolítica que explica el nivel de apoyo con el que continúa el gobierno, que es que ha sido más capaz de explicar lo que nos está pasando que los intentos de explicación alternativa. Gracias por ayudarnos a pensar, Daniel, verdaderamente. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Bueno, lo dicho, nos iba a aportar mucha luz, el muy lúcido y profundo sociólogo, investigador del CONICET, politólogo Daniel Feierstein, el que crea, dirigente o aquel militante que crea que esperando la factura de gas y el impacto de las tarifas y el colectivo, con eso solo se acaba el apoyo a mi ley y ya está, listo, poneme a mí que ganamos. Lo dijo por la experiencia de un tipo que estudia mucho. No tiene antecedentes, en ningún caso se da. Hay que trabajar la resistencia y hay que trabajar la representación política con un programa. ¿Qué me cuentan? Interesantísimo. Daniel Feierstein, en Página Abierta.